La entrada del frente frío número 29 y de la masa procedente del Ártico a territorio nacional continuarán ocasionando ambiente gélido y heladas en el norte y noreste de México durante la madrugada y mañana del sábado 19 de enero. Las zonas que se verán mayormente afectadas serán el norte, el noreste y en el oriente del país. El Servicio Meteorológico Nacional reportó a través de Conagua Clima que los efectos ocasionados por estas dos franjas de inestabilidad serán bajas temperaturas, aumento en vientos y lluvias acompañadas de pequeños chubascos. La zona norte en la que destacan los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro registrarán temperaturas menos agresivas que las anteriores, que apuntan el ascenso del termómetro de 0 a 5 grados Celsius. El Servicio Meteorológico Nacional reportó a través de Conagua Clima. Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí presentarán ráfagas de viento superiores a 80 km por hora, en península y el Golfo de California serán mayores a 50 km por hora. Las zonas costeras del Golfo de México tendrán rachas mayores a 100 km por hora durante la noche del sábado. El Istmo y el Golfo de Tehuantepec se verán afectados por oleaje elevado que alcanzará de 2 a 5 metros de altura. Por último, lluvias aisladas seguidas de actividad eléctrica y granizo se manifestarán en territorios como San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Michoacán. Con información de Twitter, Conagua, Clima y smn.na.gov. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.